Música ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Leyenda de Zelda chicos El Viajero del Tiempo Pues bien chicos Vamos entonces a proseguir en donde nos quedamos Ya obtuvimos la El penúltimo medallón chicos Entonces vamos a ver que es lo que nos depara el destino Allá en la En el Valle de Entrenamiento Gerudo chicos En el Valle No llegamos adentro En el Entrenamiento Gerudo Pues veamos que es lo que hay allí Eso es lo que quise decir Bien pues iniciamos Nos encontramos aquí chicos Ok ¿Qué debo de hacer? Ah ya Supongo que debo encender las antorchas Ahí está una Y ahí está otra Ok Se abrió la puerta de la derecha Supongo que esto abre la puerta de la izquierda Si Pues bien se abrieron ambas puertas Aquí hay corazones Aquí hay magia O magia es buena Por el que me recupera el fuego Chicos Aquí que habrá? Oh Hay flechas Y acá Oh Bonchus Ok Muy bien Que se activó Solo el navegador Chicos Se activó solo el Google Y eso es malo Si Porque si no Entonces ya no se dio bien la grabación Pues bien Pues vamos entonces a dar inicio Chicos Creo que lo primero que hay que hacer Es ir para acá ¿Qué debo de hacer? Dice Vencer a los enemigos En un tiempo limitado Ok Bien Pausa ¿Saben chicos? Yo creo que aquí voy a usar Bonchus A lo loco Si Yo creo que si chicos Bien Chicla link no se va a dar Chicos No Como es Por lo mismo Es como Arena O no se que sea Chicla link Ya 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 A ver si ya lo puedo matar No se que se va a dar No se que se va a dar Bien Bien Ahí está Muere ¿Alguien más? Ah no solo era él Genial ¿Qué veo aquí? 5 rupias Tanto batallar 5 rupias Tengo tiempo limitado Vamos a atrapar las gemas de blanco Un tipo de No nada más me pierdes el tiempo y eso es malo. Ah, muy bien, llegamos para allá, creo que no hay... A ver, espera... Allá creo que puedo ir... Aquí, chico. ¡Eh! Y... ¿Dónde está la... la ferma? Ahí, por eso. ¡Ah, vamos, mi chico! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¿Dónde está la ferma? ¡Ahí está, chicos! ¿Pero guarda todo, Link? Ahí está. Muy bien, Link. Eso mero. Dejaste caer ese señor. Fíjate, lo metes en winch. ¡Muere, chicos! ¿Dónde está el otro que más? ¡Ahí a lo que ya está! ¡Vamos, vamos, Link! ¡Corre! ¡Excelente! Supongo que se abrió la puerta, ¿no? Supongo que sí, la puerta que estaba... ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah, ah! ¡Ah, Wally! ¡Ah, muy bien! ¡Ahí está! ¡Ah, bien! Y ahora... ¡Ya! Ya está todo. ¡Ah! ¿Qué sigue ahora? Vamos a matar a los enemigos en tiempo limitado. Vamos allá. Alguien más. Es fácil. Pero vamos a matar primero. Porque... No sé, creo que son los más difíciles. Tengo que pegar cinco veces. A cada uno. A cada uno. Vamos a ver... Otro. ¿Dónde está? Acá, acá. A él, Link. A él. A él. A ver, a ver... Pero ataca cosas. No deja de la vuelta. No lo diga. Ataca. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y acá, chicos, se encuentra esa cosa. ¡Excelente! ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya son todos, chicos. Ya son todos. Se abrió una puerta y a su vez apareció ahí... Un cofre. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Derecha! Supongo que esto lo puedo empujar, ¿no? Genial. Qué bueno que lo empuja rápido, chicos. Sí me gusta que sea rápido. Está. Muy bien. Eh. Aquí supongo que tengo que vencer a todos, ¿no? Ahí está. ¿Me va a dar bombas? No de nada, chicos. A ver. Primero voy a eliminar esto, chicos. Me voy a congelar. Y congélame, entonces, sí. Ahí. Y sí, chicos. ¡Ay! Ese subió nuestro. De arriba. Ahí. Pero raciona bien. Excelente. Ah, bien. ¿Qué veo ahí? Ahí está un cofre. Veamos aquí. Hay una flecha aquí al lado. Ok. Este cofre que tendrá adentro. Tiene 50 rupias. Pero ahí. ¿Ya no hay llaves aquí o qué? Debería de haber. No. Aquí no hay nada. No. 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 ¿Por dónde hay llaves? ¿Dónde hay llaves? ¿Esto es fuego? Sí, es el fuego, chicos. ¿Cómo que lo iré a precisar? Bueno. Algo hay allí, chicos. ¿Qué habrá? No sé si entonces... Yo pienso que voy a necesitar un fuego, ¿no, chicos? De esos. Un fuego y la lente de la verdad. Y la ocarina, no sé. A ver, veamos Ah, sí, chicos A ver Quizás con la canción del tiempo, chicos Y sí, era la canción del tiempo Pues bien, llevémonos un fuego azul Ahí está Con el fuego azul en mi poder, ya voy a poder Ascender aquí, chicos Ahí está, y vamos a quemar aquí Ah, bien, la idea es ir avanzando Una vez que ya he quemado ahí A ver, ¿qué habrá para acá? Yo no veo mucho, chicos Ahí está bloqueado Ah Ah ¿Qué debemos hacer aquí? Supongo que tengo que cegar los ojos a la estatua No Supongo que sí Sí, cégalo, ¿no? Con la estatua Y para cegar a la estatua Necesito flechas, chicos Necesito flechas Ahí está Lo voy a poner acá Voy a poner un gancho No, vamos a pagar una lucha Que bien, vamos a pegarla, chicos No, le fallé Ahí está Uno Ah, el otro está ahí arriba Ahora Ahí está el segundo El otro está muy abajo No, no, no Eso Eso Solo el teleno Tiri Ahí está, chicos Bien, apareció allá un cofre Pero ¿dónde está? Ah, aquí está ¿Qué tiene adentro? Vean, chicos Ah, interesante Ahí se encuentra eso, chicos ¿Qué hace eso? Ah, me abrió aquella puerta Ah, me imagino que está Es hasta allá arriba, chicos Me debo de ir Mmm, bien No llega, chicos Está muy lejos Mmm Bien, vamos, Link Ah, y entremos aquí Mmm, ¿qué veo aquí? Aquí no hay nada, chicos No Nos vamos en este lugar, entonces Eh, no sé A ver, igual ni aquí Aún más A lo mejor No sé qué irá pasar Bien, pues entonces Ahorita Ah, creo que ahí Aparece el cofre, chicos Creo que sí ¿Qué pasó ahora? Otra vez Tengo que vencer a estos Vencer a todos los Los que me dicen Los que me dicen Primero voy a vencer a estos Ah No sé ¿Para qué no me voy a gustar, chicos? Ahí está Y Sigue esto Ahí está Ahora necesito las bombas Necesito bombas Necesito bombas Voy a quitar la ocarina A ver qué lo comete de nuevo La idea de la bomba, chicos Es para matarlo rápido No quiero estar poniendo el tiempo ahí Bueno Ahí está, Bruce Ven aquí ¡Tiririririn! ¡Tiriririn! ¡Ah, de vez en cuando! ¡De vez en cuando, equipo! ¡Vamos! ¡Muere! 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 Si chicos, que si no se muere... ...no me lo cuentan. Ah, genial. Aquí ya veo un cofre nuevo. ¿Qué tendrá ahí? Ahí adentro. Tienen más flechas. Acá arriba como que vi algo. Ándale. Ah, ok. Me lo haré en ese cofre. Ahí hay un interno, pero... Este switch, ¿qué hace? Apaga el fuego. Ándale, sí. Y ahora vamos a abrirlo, que hay en el interior. Hay al fin una llave pequeña. Sí. Ah... Aquí necesito el gancho lanzable. Oh my gosh. Ah, echamos un vistazo. Oh... Interesante. Interesante, chicos. Interesante. Pues bien. Entonces, ¿qué voy a precisar aquí? Voy a precisar... ...de las flechas de fuego. Voy a precisar del... ...martillo megatón. Ahí está. Yo creo que así está bien. Bien. Pues entonces... Vamos primero a proteger este switch. ¿Qué hace? Ah, ya me apareció esta cosa, chicos. Ah... Y ahora... ...esa antorcha quedará aquí. La antorcha... Oh, wow. Desapareció... ...los fuegos. ¿A dónde vas, Link? Vete a la antorcha, Link. Porque ese fuego se va a encender. Pues sí, ¿no? Pues sí, se va a encender. Y eso no quiero que pase. Supongo que esta cosa se va a apagar. No creo que quede encendida para siempre, ¿verdad? O sea... Se apagó, chicos. Y pues entonces una vez más. Ahí está. Ah... Bien, Link. Si es ahí, sí. Ay, Link. Si es ahí, sí. Necesito y latinas a la... Esa cosa. Ay, Link. Oye, no. Se te muestran al otro lado. Sí. Mmm... Bien. ¿Dónde está la antorcha? Vamos a encenderlo otra vez. No, Link. Ya esté. No, Link. Ay, Link. No, manga, Link. Le atinas a la derecha y le atinas a la izquierda, pero no le atinas a la antorcha. Ahí está. Ah, muy bien. Ahorita, chicos. Mmm... Izquierda, izquierda. Ahí está. Vamos a agarrar a los chicos. Mmm... A ver si no me escale el fuego aquí, chicos. Mmm... Vale, muy bien. Sálvate. Mmm... Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Mmm... Ahí todavía me falta, chicos. Allá me falta una. Pues bien. Ahí está. Mmm... Debo saltar hacia allá. Entonces, Link. Salta hasta allá. Muy bien. Bien. ¿Y dónde está esa cosa? Allá arriba está, chicos. Genial. ¿Y ahora qué sigue? Mmm... Ah, ya. Tengo que saltar para allá, chicos. Sí. Tengo que saltar hacia allá enfrente. Mmm... Bien, Link. Eso. Excelente, Link. Excelente, Link. Mmm... Bien. Aquí, chicos. Yo creo que lo recomiendo es que primero vean. A dónde quieran ir. Ahí está, Link. Y de una vez a la antorcha, Link. Eso. Te vayas ahí. Y a ver si ya puedo entrar acá. Una colección a las hemas subacuáticas. Ah, caray. A ver, veamos si tengo aquí. Muy bien. Excelente. 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 Solamente falta esa. Excelente. Pues bueno, yo creo que entonces ahorita hay que ocupar las botas metálicas, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Pues entonces vamos a ponerlas más. Mmm... Bien. ¿Dónde están las botas metálicas? Acá están. Me voy a poner también la túnica esta para no presionarme en cuanto a tiempo se refiere. Mmm... Muy bien. Mmm... A ver, una vez arriba. A ver... Ahí está, excelente. Excelente también. Sí, chicos. Quería atrapar de una vez la... No, ahí está. No, más de nada. Por eso tengo un escudo. Tengo el escudo. Tengo el escudo. Tengo el escudo y el escudo me protege, chicos, de ese ataque. Excelente. Muy bien. Ahora echemos un vistazo. Ah... ¿Qué voy a hacer? Ah, ya. Ah, no. Aquí no se puede, chicos. Va por el agua. No se puede, va. Mmm... Muy bien. Muy bien. Excelente. Atrapé una. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mmm... Ah, vale. Atrapé otra. Mmm... Veamos si puedo atrapar otra. No me hace falta esa. Yo creo que apenas es por aquí, ¿no? Así, hacia allá arriba. Un poquito más por acá. A ver, veamos. Ah, yo creo que así no. A ver, veamos. Sí, chicos. Ahí está. Pues bien, vamos entonces a quitarnos las botas. Mmm... Mmm... Bien. Me quito las botas. Y... Ah, genial. No ha salido un error en el vasco. Y voy a poner la túnica normal. La túnica burón. Muy bien. Tengo dos minutos y medio para salir del agua. Si no salgo, chicos, me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Malo, realmente malísimo. Me lo sumo. Mmm... Bien. Ahí está otro cofre. Otro cofre, chiquito. ¿Tendrá una llave? Ojalá que sí. Y tiene su interior. Anda, tiene una llave, chicos. Eso es bueno, buenísimo, la verdad. Ah, bien. Allá el chico se encuentra uno en todos. Que va uno con ella. Bien. ¿Para acá qué hay? Cruzar el agua de fuego ya. Te lo hice. Ah, bien. ¿Qué veo aquí? Mata a los enemigos en tiempo inmunizado. Muy bien. Otra cofre. Muy bien. Alguien más. Ay, ay. Ain más. Pero Link, ataca también. ¡Lin! Ataca a donde está negro. No ataca pasando el vientre. No salen. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No salen. ¿Quién más? ¿Quién más? No. ¿Quién más? ¿Quién más? Son todos ¿Qué veo aquí? Una llave, ojalá Ah, genial Una llave, chicos, más libre Pues bien Vamos De este lugar Espera que están regresando Es más bien Para acá está la salida Bien, pues entonces Es ¿Tienen algo? No No Pues yo creo que entonces hay que irnos para acá, chicos Sí Hay que irnos para acá Ah, debo entrar ahí adentro, chicos Pero antes de eso voy a ir para acá, necesito ver Qué es lo que hay para acá ¿Habrá algo útil? De casualidad Vamos a ver un cofre, a ver qué tiene adentro Tiene en su interior Uh Cinco Je Bueno, para eso creo que no es muy útil Hmm ¿Aquí que habrá? Una rupia, perdedor Solo tiene para una rupia, no tiene mucha suerte Je Pues nada más Pues nada más muñe por seis rupias Nada bien Desde entonces, vámonos de aquí Vámonos Para acá, chicos, vamos a comenzar Había algo aquí arriba, ¿no? Yo me acuerdo que había algo ahí arriba Sí, me acuerdo que sí, chicos Ah, sí, aquí está Es un cofre Y en tu interior hay 50 rupias Acá, chicos, es donde aparece el cofre Ya me acordé Sí Muy bien, así pues, sigamos avanzando Ah ¿Aquí que hay? Una rupia Ya tengo la flecha de hielo, va Entonces, a ver, aquí una botella No, que se me ocurre que podría haber una botella Porque la flecha de hielo ya la tengo Y no puede haber otra flecha de hielo No va Ah, veamos que hay aquí Sí, la rupia roja, dice Y acá Ah, chico, un vistazo ¿Aquí que hay? Una rupia Nada más una rupia No tengo mucha suerte Ah, interesante Esto ya se pone un buen un chico Abre la puerta, linda Abre la puerta Mmm, ahí es propia, es la última puerta Es la última Ahí está una caja, esa caja que tendrá de atrás Uh, wow, un switch Este switch, ¿qué hace? Ah, sí, miren, apareció ahí arriba, chicos Entonces tengo que ir a dar la vuelta Sí Pues entonces salgamos de este lugar Vamos a ir allá Mmm, bien Muy bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vámonos ya de aquí Salgamos de puerta en puerta Hasta Hasta llegar al final Y salir de Este lugar Eso debemos Hacer Ah, muy bien Ahí está, ya me siento más libre, chicos Pues vamos entonces para acá Creo que para acá Debo ir Ah, muy bien Ah, muy bien Aquí es donde viene hasta ratito Esa Bien, ahorita creo que nada más es irme directo Muy bien, 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 bien No, no, si necesito No, no, si necesito Ay, Link Cómo le hacen que la actinas arriba y abajo Pero no la actinas allí Y allí es donde quiero que la actines Muy bien Ahí está Ah, bien Espero que ya esté la No, ¿por qué no está? Ah, bien Es que me da miedo, chicos Estos son los mejores gráficos Sí, me da miedo La mejor gráfico A ver ¿Dónde está? Aquí, chicos Voy a poner la ocarina Y ya Si nada más le voy a poner la ocarina Bien Bien Pues vámonos entonces Con la ocarina ya podré Ya podré Ya podré Cruzar, chicos Pues bien, Link Pues vamos A A A ir hasta acá Bien ¿Qué ocultarán las de Mudo aquí en su variedad? A lo mejor si es una botella, no Yo voto que es una botella Yo voto que es una botella A ver, abramos el cofre Para ver que tiene un interior un guante con las botas flotante solo ten fe Wow chicos, entonces si tendría que hacer esto de leyva Porque aquí están las gotas flotantes Pues vámonos por aquí chicos, yo creo, no voy a seguir el recorrido Las gotas flotantes, eso es realmente muy interesante Bien, pues vámonos entonces para acá, para la derecha Y de aquí vámonos directo hasta allá chicos O llego a... Ah, eso que es ahí, no lo sé Muy bien, pues entonces A ver, vamos, ahí No, ahí No, no llega Ya, ya, ya llego Muy bien, y ahora Allá se encuentra una antorcha Vámonos en ella Y finalmente Salgamos de este lugar Pues bueno chicos En este lugar al parecer va a ser todo lo que haremos Así es Salgamos entonces de este lugar Pues bien, nos encontramos aquí chicos, en la fortaleza Saludos Pues vámonos entonces Creo que de una vez voy a competir con el corredor chicos Así es, aquí hay un corredor, entonces vamos a competir con él Bien, antes de eso voy a llamar a Epona ¿Hacia dónde está Epona? Espera, y si me voy caminando Bien, entremos ¿Qué dices tú? Yo soy el corredor El hombre que corre He buscado Un verdadero competidor Todos los corredores he derrotado Hombres ni bestias Pareces un chico atlético Y pareces tener un buen instinto Y ahora que el puente del Valle Gerudo está terminado Quiero hacer una carrera El mejor tiempo de aquearlos al puente de los bosques perdidos es 2.48 Ese es mi récord Si quieres romper mi récord Sí, excelente Entonces ve primero Corre Oh ya Es bueno chicos, nos vamos entonces a correr Dos treinta y cinco Elba Vamos Lin, corre Me voy a ir corriendo chicos A ver cuánto tiempo me hago Probable que me haga más Muy bien Lin Pues voy exactamente hacia adelante no chicos Hacia allá Bien, bien Lin Así es, excelente Ya, atrás Muy bien Creo que dicen que hacia atrás es más rápido Porque se va hacia adelante Si, ya, yo creo que sí llego chicos Antes de los dos cuarenta si llego Si, diri, 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 diri Pues bien, vámonos entonces Creo que si me voy hacia atrás es más rápido Porque si me voy hacia adelante chicos Si Aquí nada más Aquí nada más hay que estar atento A cuando se salga Oh, genial Pues exactamente aquí en medio Que chido chicos Que genial El rancho se sigue quemando El rancho Long, long Creen que alcanza a llegar Oh, wow Se puede llegar Quizás Con suerte Antes de El 1.40 Lo voy a vencer por un minuto amigo A ver, veamos ¿Qué dices tú? Uf, uf, uf Uf, uf Te salgiste bien Pero tú no me ganaste Tu tiempo fue 1.36 Pero te derroté Por un segundo Uf, uf Y bueno Pues dice que Tendré que venderlo después Uf, uf Adiós Muy bien chicos Ah, este no es imposible ganarle No Es imposible chicos Nadie le ha ganado jamás ¿Ya podrá entrar a mi casa? ¿O todavía no? Ah, ¿no puedo entrar a mi casa? ¿En qué momento desaparecería? No sé Pero Pero Aquí estaba Una de esas Piedras No, piedras De esas gigantes Uf, está la vaca chicos Ahora vamos a pedirle leche TURURURU TURURU TURURU TURURURURU TURURURURU Dice Mú Que buena canción No recuerdo los pasos Esta canción me hace sentir bien Y produciré mucha leche Toma algo de mi leche Lo me canto A ver Esta sí ponció leche LON LON Es bueno TURURU Así que hay He atrapado 78 Esculpturas Mi mejor pez Facturado es de 20 libras El tiempo en maratón 1.36 El tiempo de a caballo 49 segundos Y en el arco De a caballo me he hecho 1.600 Eso es muy muy Bueno ¿Será posible hacerse Los 2.000? Yo creo que así chicos Con control yo creo que así Es mucho más sencillo y mucho más fácil Y Pues bien, pues entonces Salgamos de este lugar Bien No salen los fantasmas, ¿verdad? Los poes Porque yo no creo que los poes Salían Pero eso lo está lloviendo A ver y si todo con la canción de las tormentas Se acaba de llover No chicos, no pasó nada Pero por qué está lloviendo Está lloviendo y hace sol ¿Qué dices tú, Tael? Has tocado el nocturno de sombras Que el Sheik te enseñó Sí lo he tocado Pero no chicos Aquí no salen los poes Los poes gigantes No salen Entonces Pues yo creo que sería bien Hacer las escúntulas, ¿verdad? Pero acá ¿Qué es lo que pasa? A ver, no voy a entrar Quiero ver algo chicos Quiero ver algo aquí En el rancho Lom, lom Pues ya regresó Talón ¿Qué dices tú? Dice ¿Cómo está Epona? Si tú tocas la canción de Epona con Pokorina Ella seguramente vendrá a ti Ah ya Por favor ven al rancho Cuando tú quieras Ven a Epona Pues este juego que está ahí chicos No No es posible hacer que desaparezca No De hecho quema Si miren si quema Entonces si este juego No se puede apagar tan fácil No De ahí está saliendo humo Y se eleva muy alto Sí Sí No se puede hacer nada aquí chicos Vamos a instruar A ver y malón ¿Qué dirá? Digo talón ¿Todavía se sigue fijando o no? A ver ¿Qué te dice? Ingo Ah Dice Hola ¿Cómo estás tú? Yo soy Ingo Es un honor Trabajar en este lugar A ver Entremos aquí A ver qué hay Pues no está Caloma A ver Y si entro acá ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Dice Que hay mucho trabajo que hacer Pues si hay mucho trabajo Tienes que reparar tu rancho amigo Si Sí Vamos a ir de este lugar Pues yo creo que ya va a ser todo chicos No tengo más nada que hacer, va Ya ahí se está duciendo un niño Sí Solamente quedan algunas escúltulas pendientes Sería cuestión de buscarlas, chicos Voy a buscarlas, ojalá que las encuentren Ojalá que sí Ay, pero es que me pide poes y no hay poes afuera Bien Vamos por un lado, chicos, por un lado, por un lado Bien Aquí estamos en el templo del tiempo Muy bien, pues entonces viajamos en el tiempo, chicos Siete años atrás Y salgamos de este lugar Voy a ir a buscar las últimas, chicos Sí Necesito saber dónde están todas Bien, chicos Ay, pues miren qué les cuento Después de buscar, buscar, buscar y buscar Ya logré ver dónde se encuentra una escúltula, chicos Así es Es una escúltula que la verdad sí me costó encontrar La verdad sí, chicos Pero pues ya voy a tener una zona completa Así es Se trata nada más y nada menos de la que se encuentra Acá, chicos En el valle de Kakariko Y la estrella sí está difícil, chicos Digo la estrella La escúltula Encontrarla no es fácil No, chicos ¿Qué habrá aquí? ¿Corazones? Ah, chicos Necesito el Yankee Muy bien Pues vámonos un tanto, chicos En este lugar Bien Sí, encontrar la escúltula sí es realmente difícil, chicos La verdad sí me costó mucho Sí, hagan de cuenta que anduve así En cada árbol, chicos En todos los árboles anduve Y anduve viendo En cada caja Esas cajas que ven ahí Ahí también, chicos Anduve probando el carrincón de aquí de este lugar Ok, hay muchas bombas, chicos Eso es bueno Diez bombas Son muy buenas Eso En el fondo ando buscando magia, chicos Porque miren Tengo poca magia Ah, bien Sí, chicos Realmente sí batallé mucho Para encontrar la escúltula Ahorita ando apuntando magia Ahorita la escúltula la voy a hacer en breve Nada más Primero necesito un poco de magia Bueno, creo que voy a recuperar alguno Ay, ya Me gusta Porque me entretiene Ándale Ahí está, chicos Ah, me imagino que aquí atrás A lo mejor hay magia Algo espera que se vaya Porque si no se va Mmm A ver Te de ir Es decir, porque no Me habla Y no quiero que me hable Mmm, bien Solamente ando recuperando magia, chicos Ahorita les enseño Dónde está la escúltula Ok, bien Ok Andale Que está Ya es toda No, quiero que apuntar Oh my God ¿Por qué te fijas en ese bomba? Jeje, sí Pues bien, chicos Vamos a mostrarles Dónde se encuentra la escúltula Bien Bien Primero voy a hacer de noche, chicos Porque las escúltulas Están en la noche Bien Una vez que ya sea de noche, chicos La escúltula sí se encuentra En un lugar muy escondido La escúltula, chicos Se encuentra detrás del molino Jeje Batalla para encontrarla Bastante, chicos Eh No es tan visible Pero no sé si le alcanzan a ver Miren, ahí arriba está Es aquella, chicos No puede uno usar el boomerang Porque el boomerang rebota Tampoco es posible Irte por aquí Porque Si uno se va por aquí No Link no llega Y normal Le voy a hacer una demostración Para que vean Que obviamente no llegue De aquí hasta allá Bebe, bebe No llega, chicos También lo que yo intenté Eh Voy a hacer lo siguiente Entrar durante el día Lo voy a intentar Nada más para que vean, chicos Espera Si no es Y Intente hacer esto Miren Pero tampoco se puede Intente Irme Ah, miren Ahí está el cuco Y no vamos con él A ver ¿Dónde está? Ahí está Intente hacer esto Miren Entonces Correr con un cuco Estos gallos Si llegan Pueden llegar uno con ellos Y pues Simplemente Saliendo A uno Hasta allá ¿No? Entonces A mí me hizo fácil Simplemente Dejarme caer en este hueco Así, miren Y pues Simplemente Así como entro Sale Ah, ah No recuerdo que pues Aparezco en este lugar Entonces yo digo Ah, bueno Pues toco la canción del día ¿No? Así, miren Toco la canción del día Y pues quizás vuelva a este lugar Pero No No chicos Me regresan acá A mi momento Entonces Lo que hay que hacer chicos Para llegar Y acceder a Aquella zona En la noche Para poder subir Es ir allá arriba Chicos Allá Allá hay que ir Ah Este truco chicos Realmente Está Pues un poco avanzado Y la verdad Está bien difícil El truco Bueno Al menos Desde el punto de vista Sí está difícil Le pregunto ¿Dónde estarán las otras Que nos faltan chicos? Pero pues ahorita Lo sabré Por el momento Bueno pues Nos vamos a subir Eso es lo que hay que hacer Y bien chicos Lo que voy a hacer yo Lo siguiente Me voy a posicionar aquí Y de aquí chicos Le corro Y salta ¿Vale? Ahí está Si lo hacen bien chicos Llegarán a este lugar Miren De aquí Bueno pues Ya habla con él Ya me voy a hacer a corazón Creo que sí chicos Sí Ah Entonces Ahora sí chicos Ya estando aquí Ya me puedo ir Para acá miren Genial Y aquí bien la noche Chicos Me costó descubrirlo Mucho La mera verdad Primero descubrir La escultura Y luego descubrir Cómo entrar También Sí chicos Una vez que hagan esto Ya tendrán La escultura Lista para Capturar Y mirenla Así se encuentra Así es chicos Pues ya quedó Vamos a capturarla Y ahí está Destruido una escultura Dorada Pues listo chicos Con esto Ya terminamos Por completo Kakariko Village Así es Intentame subir Por esta casa Que se encuentra Aquí chicos Pero no es posible La casa Que se encuentre Demasiado acá Y si uno salta Y si uno salta Al himno Se tomará De las manos No me salta Muy poquito Entonces bien Pues vámonos De este lugar Chicos Es una escultura Más Se saltan En varias esculturas Voy a explorar Allá En ¿Cómo se llama? Ah pero antes De irme Chicos Bueno primero Salgamos de este Lugar Así es Salgamos de este Lugar Chicos Mmm bien Pues vamos entonces A buscar Hay una chicos Que se encuentra En el ¿Cómo se llama? En el lago Ilia Chicos Entonces Vamos a ir Para allá Como que está lenta La emulgación Ah Si yo de volar Me doy cuenta Chicos Si la emulgación Está lenta Lo bueno Que no salen gallinas Digo No salen Noso Salchil Muy bien Esperemos a que Está amaneciendo Bueno Una vez que amanezca Chicos Pues ya podremos Ir Para Acá Chicos Así es Ya podemos Hacerlo Bien Aquí en este lugar Ah pues vamos a ver Si ya están todas En Kakariko Village O en el pueblo De Kakariko Ah veamos Chicos Ya están Chicos Ya están todas Entonces miren En el dominio Zora Ya están En el bosque Espíritu También En el bosque Espíritu También Aquí en el pueblo De Kakariko También Ya están todas Chicos Montaña Muerte Campurule Aquí en el mercado Me falta una Y en el lago Ilia Me falta otra Pero bueno Chicos Voy a explorar Voy a Ir a ver Al lago Ilia A ver Donde se encuentra Esa Sobre dicha Cultura Y es que ahí No puedo entrar Chicos No Ahí no puedo entrar Pero afortunadamente Bien Como no puedo entrar Ahí chicos Pues voy a viajar En el tiempo Y ahí Comenzará La Búsqueda Chicos La búsqueda Bien Bien Chicos Ya anduve Buscando La escultura Perdida Allá En el lago Ilia Chicos Pero Desafortunadamente No encontré Nada Y también Ya anduve Viendo Chicos Como hacer La escultura Donde En el castillo Irule Nada más Que tengo el problema De que el soldado Ya no Lo puedo Sobornar Chicos Entonces Como no puedo Sobornarlo Pues yo creo Que voy a dejar Al link Pero yo creo que lo voy a dejar En el templo de las sombras Chicos Si Y pues ya en el siguiente video Pues yo creo que voy a hacer eso Así es Pues bien Pues entonces Vámonos Aquí Chicos Y si En el templo de las sombras Lo dejaré Entonces Chicos Si es así Desafortunadamente Creo que no voy a poder Jugar el juego Al 100% Que mal ¿No? Pero pues bueno Chicos No queda de otra Más que aceptar La verdad La realidad Pues bien Pues vamos Al fin A este lugar Chicos Que sean Ustedes Bienvenidos A mi hogar Más oscuro Del juego Chicos Aún Un poquito Más Que El fondo Del pozo Y Es El templo De las sombras Chicos Pues bien Aquí voy a dejar A Link Este lugar Es el más Tenebroso En todo el juego Ahorita ya es noche Chicos Y no me quiero Inventar Con los Dezos De madera ¿Cómo se llaman? Los redes Y tampoco Con los manos Muertas Y tampoco Con nadie Chicos Bien Entonces vamos A poner pausa Y vamos A guardar De paso Pues vamos A ver La cosa De pipa A ver Bueno Vamos Vamos a estar Pachos Chicos Así Jeje A ver Vamos 89 Entonces yo creo que en total voy a hacer 84 Va 84 Esculpturas De todo el juego Yo creo que si chicos Haría 84 Nada más Porque no voy a poder hacer las otras Ah Pues bueno chicos Voy a guardar Ahí está Y bueno pues dejaremos Al link En este lugar Nos estamos viendo entonces En el próximo Gameplay Chicos Por el momento Les deseo que tengan Un muy buen día Nos vemos en el próximo video Bye